La alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz, nos invita este día 30 hasta el día 2 de febrero a esta linda, linda feria costumbrista, cordialmente invitado a la comunidad de San Rafael y sus alrededores terminando con una linda misa a la chilena el día 2 con una trilla a yegua suelta lo cual vamos a tratar de dar lo mejor de sí nuestra comuna para poder satisfacer las necesidades y el gusto de nuestra gente. Muchas gracias.